Para toda la comunidad nacional e internacional, especialmente para los muchachos y las muchachas, comparto con ustedes la gran parábola del tesoro escondido, que Cristo el Señor que nos ama tanto, tú a bien regalarnos. Él nos dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, quien lo encuentra va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Importante comprar ese tesoro, hacerse de ese tesoro, es el tesoro más grande de la existencia, ese tesoro es Jesús. A vender lo que tenemos de negativo, porque ese tesoro se compra con todo lo positivo. Así que muchachos y muchachas, a vender toda nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, a vender nuestra incredulidad, a vender nuestros vicios sucios, a vender nuestros odios y rencores, a vender nuestros miedos, nuestra inseguridad y nuestra depresión, para poseer este tesoro escondido, que nos va a hacer felices, nos va a dar seguridad, nos va a dar valor, nos va a quitar la depresión, nos va a abrir los ojos a lo sagrado, a lo grande, a lo noble, a lo bello, nos va a hacer capaces de realizar el bien en nuestra vida, que nos da una confianza inmensa, y hasta la salvación nos va a dar. Al comprar este tesoro escondido que es Jesús, los invito a que lo hagamos ustedes y yo, las familias, todos, pero más los estimados muchachos y muchachas que nos están escuchando. Gracias por que me ponen su atención, su amigo Rafael, por ustedes, su amigo.